José no tiene mujer, dijo así. No, yo no tengo mujer, ni mi esposa, ni nada, yo estoy soltera. Entonces dijo que es buena, pues, pero yo le digo que no la cocina, mi esposa, mi novio, nada. Alcudía yo vengo de vuelta, yo lo conocemos, yo la... Alcudía yo la vengo, ahí se conversamos bien, dijo así. A mí me abrazó ese muchacho. ¿Te abrazó? Me abrazó conmigo. ¿Y a usted le gustó? Jodín, Jodín. ¿Pero no te vio nada o qué? No, pues, si hubiera así, nomás se hubiera. Pero había mucha gente, la gente que ve todo a mí. Todavía era, ya no hay gente que todavía era, directamente se puede. Para, para probar las cosas, güey. Oye, mira, mira. Oye, mira, mira, mira. Pues, no, aquí, no sé quién es mujer, ¿por qué no está a hacer, va a hacer tinto? ¿Cuánta te la tengo estos días? Vuelta, vuelta. Tampoco, ¿no? ¿Cuánta te la tengo? ¡Adiós! ¡Habal, hijo de puta! ¡Juntos para el parido, hijo de puta! ¡Juntos para el parido, hijo de puta! ¿Para qué? ¿Qué es el chaval? ¡Joder mío! ¡Qué fue! ¡Joder, hijo de puta! ¡Qué fue! ¡A ver, coge la joda, hijo de puta! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Joder, coge la joda! ¡Estoy saludando! ¡Joder, hijo de puta! ¡Habal, hombre! ¡Joder, hijo de puta! ¡Joder! ¡Una gata colosa! tu madre gran hijueputa con los reacatres hijueputa no se para que devuelve Fabio que fue Fabio, ya ya Fabio, ya hambre no vea, una gallina de la chirapa ya para allá tu madre gran hijueputa tonto malparido hijueputa bueno señores acabamos de llegar del lago Calima y ya aquí están los famosos con un plato de que de comidita para Gatico, para Pilos y para don Fabio, como le fue a don Fabio en el paseo, chévere no bien, está comiendo como un rey o no Fabio esa la comida aquí sogro, cierto Fabio y Gatico, como le fue sabrosito, no y Pilos, como le fue bueno, entonces acabamos de llegar de esta manera nos sentimos muy agradecidos por acompañarnos seguimos fortaleciendo el proyecto y don Fabio, usted estaba enseñando a andar en lancha ¿no? así esto como voltea a lancha bacana ¿no? ¿no le da miedo Fabio? no ¿ese? 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 mhm Gatico ya enseñó también a andar en lancha ¿no? ¿ese? 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 Cacatirulo coma ya que le sirven a uno hay que hacerle pues no apenas a mirarla ¿no? o sea esla a comer pero igual Fabio está con su casita ahí ¿alú? ¿cierto Fabio? ¿alú? ya que Fabio se muera pues ¿dónde lo enterramos a Fabio cuando se muera? ¿alú? 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 pero es una coleta no sé que ahí hay pecaditos para que me coman jajajaja bueno entonces yo lo clavamos de cabeza ahí cuando se muera eso ¿para que no le salga? jajajaja pero primero se muere uno que es un Fabio ¿no? jajaja usted está muy alentado ¿verdad Fabio? ah sí yo he tenido yo que yo gracias a mí yo he sido muy alentado jajajaja a mí mejor es la la único que me jode a mí es es la gripa es la que me me achila rato a mí me da muy duro jajajaja yo me agarro un dolor de cabeza y un dolor en la espalda que me da ganas de morirme pero no me muerco jajajaja la gente come dulce, come pan, come pollo, come de todo jajajajaja esto comería pura pierna de pollo allá no le entra más la comida porque no hay pollo pero esto es gallina pero algo se come todavía jajajaja 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 lo come como ya había días que no comía ¿cierto Joabiu? Sandino yo lo he ayudado a chole Y Oklahoma aguantaba el sobra de sus hijas cuando ando de Ragio también aguantaba mucha hambre usted ¿cierto? dígame que usted no tenía plato y nadie daba acá yo edéme me pasaba todo un día con un cafecito me tomaba un vaso de café y eso y eso eso de quebits pada during the night Hasta el otro día. Pidime después de que no tenga plata, pues tengo que aguantar. Pero ahora... Ahora sí le sobra, ¿cierto, Javier? Sobra plata. No, pues no sobra plata, pero sí sobra comida, ¿cierto? Sobra comida. Eso me alegra mucho, yo, Javier. Poderle ayudar, ¿o yo? Claro. No, y así como he estado pasando yo aquí, es muy sabroso. Nadie me molesta. El que lo molestaba, le cocina. Es cachirulo. Cachirulo le hace café, ¿no, Javier? Eso. El que lo molestaba, ahora es un mejor cocinero. Ahora es el ché. Cocinera, cocinera. ¿Quién más le pide uno a la vida, Javier? ¿Ojalá? Ya dentro de ellos no tengo el de que llame. Allá tengo que andar o sentarme en el parque y amanecerme en el parque. Porque allá nadie le da la mano a usted, ¿cierto que no? No. Oye, el único es Pedro. Pero él le gusta que me vaya yo para arriba. ¿Para Gemonte? Eso. Y me toca porque... Después de que yo esté allá, pues me toca irme para allá porque... ¿Para dónde va? Para allá, donde Pedro. Ah, pues Pedro, Javier, él tiene casa allá. Entonces, don Fabio, lo más... Lo más derecho es que usted...